Autoridades de seguridad pública en el área de prevención del delito se van a reunir con los jóvenes de diferentes escuelas para abordar el tema de los riesgos que deben evitar a la hora de que ocurre algún percance, como el caso de una balacera entre policías y grupos de delincuentes. Y decía mi abuelita, no vayas a donde no te invitan, no hables de lo que no sabes y no habrá refri en casa ajena. Entonces nosotros tratamos de crear esta cultura de que el ciudadano sepa qué hacer o qué es lo correcto que debe hacer, porque el ciudadano sabe qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, ante una balacera lo primero que hace el ciudadano es sacar su teléfono y empieza a grabar. Su seguridad la deja en último momento. Entonces nosotros estamos tratando de crear esta cultura de que si en un momento dado en un restaurante, en una escuela o en algún lugar público estás y hay detonaciones, lo primero que tienes que hacer es tirarte al suelo y permanecer ahí hasta que se dé la indicación de que ha pasado el peligro o de que escuches que ya pasó, ya se calmaron las detonaciones. La importancia de no perder control en casos de fuego cruzado será de suma importancia para sobrevivir, ya que el tema no es cualquier cosa y de esta manera saber qué hacer podría salvarle la vida. Les vamos a suplicar, importante, no saquen sus teléfonos celulares. Nosotros tenemos una desventaja ante las personas que llegan a cometer ese tipo de actividades. Ellos para donde se levanten ven un uniforme y abren fuego. Nosotros no podemos repeler la agresión con tanta seguridad porque en el momento en que nosotros queremos repeler la agresión vemos puros civiles y no sabemos cuál de ellos está invadiendo. Exactamente y eso nos limita a nosotros nuestro margen de combate porque yo no tengo el tiempo suficiente para analizar si lo que tienes en la mano es un arma o es un teléfono celular y eso nos impide a nosotros poder repeler la agresión en un momento dado. Los cursos para estudiantes se van a llevar a cabo en universidades primordialmente públicas y privadas y lo que se busca precisamente es salvaguardar la integridad física de todos. En cuanto escuchen las detonaciones se tiran al piso, pecho a tierra y pongan las manos en la cabeza. Para eso, para nosotros, una, tenemos un margen más amplio de visibilidad y dos, nos da por entendido que son personas civiles que se están protegiendo. Es muy importante eso. Definitivo, definitivo. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.